Ustedes dirán, uy, pero este calvo, ¿qué es lo que nos tiene que decir? Bueno, número uno, muchachos, disculpen de pronto por la resolución, porque estoy grabando con la otra cámara, mi celular está dañadito. Eso por la resolución. Ahora, quiero contarles una pequeña historia y no les voy a negar que me da un poquito de felicidad que haya alguien en el mundo que pueda comprenderme. Y esto pasó casualmente, coincidencialmente, con el libro del padrino. Bueno, la historia es la siguiente. ¿Recuerdan a Lucy Mancini? La amante de nuestro querido amigo Sonny Corleone. Bueno, le voy a contar sobre esta chica. Esta chica muy primitiva, muy noble, inocente, de esas chicas que aman con el corazón, que mejor dicho se entregan. Pero sentía por Sonny Corleone un amor un poco fuera de lo pasional, ¿no? Un instinto animal, carnal. Era una pasión desbordada. Ella, mejor dicho, sabía que el tipo era de apetito, mejor dicho. Y le tenía su comidita preparada porque, mejor dicho, decía, uy, este tipo primero me come a mí y después va a querer comerse el calentadito. Entonces, mejor dicho, él le tenía preparada la comida porque sabía que el tipo era de buen comer. Bueno, y mejor dicho, cerraba la puerta, pu, pu, pu. Tan pronto se veían, eso era una cosa química, biológica. Se empezaban a besar y, mejor dicho, daban vueltas de pasión. El tipo la metía directamente a la habitación y eso era con todo. Bueno, la chica, entre lo suyo, tenía un pequeño complejo. Les voy a explicar. Y esto es algo que se retiró de la película. Yo la película no me la he visto, pero estoy completamente seguro que esta parte no existe. La chica tenía la vulva, la vagina, muy grande. La cavidad interna, las paredes de la vagina de ella, eran muy grandes. Demasiado lo que sería prácticamente, digámoslo, una vagina grande, ¿no? Entonces, Sonny Corleone era el único que podía llenar esa cavidad íntima de ella. Entonces, claro, era la única persona que la complacía, porque a lo mejor había tenido, pues, con algunos otros chicos una que otra aventurilla, pero se topó con Sonny Corleone y eso fue para ella entrar en el paraíso, porque él podía tocar sus paredes, sentir sus paredes, la textura y demás. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esa historia qué o qué? Ella tenía un gran complejo, y es que muchas mujeres no entienden y no saben que no todas las chicas son perfectas. Uno diría, no, claro, eso es algo fantasioso. Es como darle color y sentido a decir, y parte del amor propio, ¿no? Decir, ay, que todas son bonitas. Claro, las mujeres son algo maravilloso, pero hay unas chicas que sencillamente no pueden satisfacer a sus parejas porque tienen ese pequeño problemita. Uno de esos problemitas de Lucy Mancini era que ella tenía una cavidad, y mejor dicho, eso era increíble. Bueno, después conocí a un tipo que fue un cirujano, que él le dijo que le iba a colaborar, y fue el único que, el primer cirujano que tuvo la osadía, la verdadera intención, el principio de probar lo que había hecho. Pero él tuvo ayuda de otros cirujanos por ahí, y entonces se encomendó con ella, ella se encomendó con él, ta, 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 esto y lo otro, la convenció, trató de ser su amigo para que hubiera la confianza, la química, y dijo, bueno, me voy a dejar apelar por ti. Él se acercó a ella y le dijo, claro, no les he dicho que a Sonny Corleone lo habían matado. Cuando Sonny Corleone murió, ella sintió una pena tan grande y tan profunda, porque él era el único que podía llenarla. No solamente espiritual, yo me refiero, allá abajo, él era el único que podía llenarla. Con otro hombre no iba a sentir lo mismo, y también es una cuestión a pensar, a considerar. Hombres, hombres de todos tipos, pero hay hombres más cargados que otros, eso es algo que se tiene que contemplar. Ya voy para ahí, y se miran, ven, y esto va, vaya voy. El tipo le hizo la cirugía. Dijo, vamos a hacer, yo soy cirujano, estoy lo otro, te voy a operar. Tú eres una mujer muy bonita, muy especial, eres maravillosa, vales muchísimo, pero déjame que yo intervenga en aquello, porque ese es un problema muy común en todas las mujeres, y lo único que yo necesito es una intervención. Tú necesitas una intervención, no es más, tú no lo sabías. Tienes tabús y demás, y bueno, complejos. El que hizo, empezó a unir que ligamentos, que empezara a recoger, hizo una incisión, hizo, unió las, digamos, las paredes, las bajó. Trató de tener mucho cuidado porque trataba de no hacerte en club, de pronto lastimar también lo que es el recto, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que solamente los cirujanos podrían entender. Es algo complejo porque también hay nervios, hay cantidades, que es complejísimo. Entonces la persona que le ayudó le hizo las cosas a medida, ¿no? Con instrucciones y demás, y supo hacer la operación espectacular. El tipo le dijo a ella lo siguiente, yo, bueno, le preparó una comida, esto y lo otro. Ella estaba bebiendo por allá en una piscina y le dijo, ¿tú quieres contemplar todas esas ansiedades y frustraciones solamente con esa bebida tan barata? Allá, allá en mi habitación tengo champaña, puedes tomar la que tú quieras. Bueno, se la llevó para allá y ella se encontró con que tenía preparado, mejor dicho, una mesa. Eso era una cosa muy romántica, era una cena romántica. Y el tipo le dijo, el cirujano, no estamos hablando del cirujano, porque él era el que iba a probar su experimento, ya la había operado. Y vamos a hacer lo siguiente, le puso la sortija de matrimonio ahí sobre la mesa. Y le dijo, ¿tú te quieres casar conmigo? Y ella, claro, todavía entre la incertidumbre y demás, oye, ¿y si no resulta la operación que me acabas de hacer? ¿Y si no soy capaz de complacerte como tú? Porque es que el problema de ella era que no podía complacer a todos los hombres. Ese es el problema de muchas mujeres, por más que quieran, ¿no? Y dijo, no, yo estoy tan seguro de la operación que te acabo de realizar, estoy tan seguro de mi trabajo, que quiero quedarme con lo mejor, quiero quedarme con lo que he fabricado. Y le pidió matrimonio. Esto, mejor dicho, de una manera de pedir matrimonio, es increíble, es que es una historia, mejor dicho. A mí lo que me da felicidad es que haya una persona, Mario Puzo, ¿no? Se llama el autor del libro, el padrino, ¿no? O me equivoco, tal vez. Que hay una persona en el mundo que pueda entenderme, que hay una persona en el mundo que pueda entender que hay hombres que tienen dificultades y el problema de las psicólogas es pensar que todo se resuelve aquí y aquí a veces no es posible porque la biología y la estructura, ¿no? Digamos molecular y demás, todos somos seres diferentes y digamos que hay recipientes para todas las clases. ¿Cómo le llamarían a ese juego donde se encholoca? Es un palito como con una cojita, ¿no? ¿Qué pasa donde el palito está muy grande para entrar en la cosita? O que sea viceversa. Un huequito muy pequeño o muy grande para... Ustedes me entienden, ¿no? El jueguito ese es de encholocar. ¿Qué pasa si las cosas no se complementan? El amor puede ser muy grande, puede ser mental, puede ser espiritual y la parte carnal que es tan fundamental es indispensable, siempre lo he dicho y lo puedo garantizar y muchos no entienden que hay chicas que tienen unos problemas serios, enormes y que gracias a Dios, gracias a las cosas de la ciencia y demás, la tecnología se puede intervenir con cirugía. Tienen esta solución, pero lo único que algunas tienen son complejos enormes. Entonces desde ya, qué bueno que haya una persona que sepa, que entienda que no solamente es una cuestión mental, sino física, fisiológica, tiene que haber una armonía. ¿Qué ejemplo les puedo dar? A ver... Es como si usted se peinara, pero la peinilla no tuviera dientes. Tiene que haber dientes para que el... para que el tiñe el tacto. Y espectacular esta parte de la película que no se considera, pero es una cuestión que tiene muchas facetas, muchos datos anecdóticos, parte de la complejidad de algunos seres humanos y, bueno, la responsabilidad social que tienen algunos. El tipo fue muy educado para con ella y le dijo, oye, tú eres muy bonita, eres espectacular y el problema que tú tienes, yo lo puedo solucionar con cirugía. Nada más. Ella se sentía muy afligida porque cuando habían asesinado a Sonic Orleone, que era su amante, el tipo carnal y pasional, no hubo otro que pudiera llenar los zapatos de este tipo. Y llegó este otro y le dijo, oye, me quiero casar contigo y si yo no puedo satisfacerte, tú podrás satisfacerte porque yo estoy seguro de mi trabajo. Eso espectacular, o sea, mejor dicho eso. Esto es, es que mejor dicho, es que... Gracias. 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 Gracias.